El mercado de trabajo hoy día es muy exigente y cada vez pide a los graduados y gente o recursos humanos tan cualificados para competir en términos de eficiencia y eficacia empresarial. Yo personalmente durante este máster, Master International Business en Next IBS, he podido comprobar y probar esta realidad, que el mercado de trabajo exige gente que sean profesionales, que tienen un bagaje académico para afrontar la realidad empresarial y porque es todo un valor añadido para el graduado del máster como para la empresa. Yo soy graduado en Administración y Dirección de Empresas y como sabemos es una disciplina que pertenece a las ramas sociales que tiene tantas especialidades, por eso para mí dedicarme en las ramas del comercio exterior ha sido una buena elección y una decisión muy exitosa cara a mi futuro académico y profesional. Porque el comercio exterior hoy día cumple muchas funciones a la vez, una función social, cultural para las personas como actuantes y otras funciones, otras ventajas económicas y políticas para los estados como sistemas políticos. Next es un sueño, es una llave de éxito profesional. Ella se llama Next porque nos prepara perfectamente para afrontar un futuro profesional y académico con toda la certeza. Yo me recuerdo de mi primer día aquí en Madrid, pues no sabía a nadie, tampoco no conocía antes esta magnífica ciudad. Pues la primera entrevista con el director general de la escuela, señor Lomichar, ha sido una entrevista muy decisiva para apoyarme y echarme mano de ayuda y velar personalmente para que seamos, junto con mis compañeros presidentes del extranjero, para que seamos bien instalados y bien cómodos, tanto a nivel académico en la escuela Next como a nivel personal. Es una decisión muy válida salir de mi zona de confort, dejar detrás mi familia y mi país y buscar la excelencia y la perfección académica y profesional en un país tan desarrollado como España y en una capital europea como Madrid. Pues para mí ha sido todo un reto y seguramente voy a recolectar los frutos de esta iniciativa muy próximamente y junto a corto plazo. ¿Cuántis es una empresa muy comprometida cara a su entorno, cara a sus grupos de interés? Está invirtiendo en los recursos del futuro, que son los recursos humanos, o mejor dicho, el capital humano. Que es, invertir en este capital puede aportar un gran valor añadido cara a la empresa como al entorno en general. Pues yo personalmente tenía la oportunidad de entrevistarme en muchas ocasiones y tengo el gran honor con el director general de la compañía, Senora Aquilino. Es una persona muy amable, muy modesto y sobre todo muy profesional. Pues después, y tras esta entrevista, estoy totalmente convencido que detrás un éxito profesional o empresarial hay toda una dedicación, un sacrificio y sobre todo una convicción de un líder y de todo un grupo de trabajo. Yo estoy muy orgulloso, muy afortunado de ser becado de una empresa tan líder como Cuántis. Como Cuántis.